Entre mariposas, conejos, abejas, jirafas, leones, gran variedad de especies animales y flores multicolores, se llevó a cabo el desfile de carros alegóricos con motivo del inicio de la primavera en el municipio de Cozoleacaque, Veracruz, en donde participaron más de 19 instituciones de nivel preescolar, entre públicas, privadas y adheridas al sistema DIF municipal. Fueron más de mil alumnos los que desfilaron sobre la calle Miguel Hidalgo con vistosos trajes de gran colorido, unos con temática de la naturaleza, su flora y fauna, otros con disfraces más modernos, pero todos con el mismo fin, celebrar la primavera mediante el mensaje de cuidar a los animales y las plantas que nos rodean. Por su parte, el alcalde Ponciano Vázquez Parisi, agradeció a los padres de familia por el esfuerzo que realizaron para que este tradicional evento se llevara a cabo. Sí, realmente el entusiasmo de la familia, de toda la familia realmente, a todos ellos por la celebración. Normalmente la educación, uno lo ha dicho, es los primeros compromisos que uno tiene, vamos a apostarle muy fuertemente a la educación, es lo que siempre hemos traído muy fuertemente, a seguir apostando a la educación, lo sigamos haciendo. De manera entusiasta, participaron estudiantes de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios pertenecientes al DIF local. Bueno, ayer fue la coronación de nuestros Reyes Infantiles de los CAICS, donde tenemos siete CAICS y hoy, bueno, con la participación del Ayuntamiento y obviamente de la Dirección de Educación, bueno, estamos participando nuestros niños aquí en el evento del desfile de primavera. En los CAICS tenemos aproximadamente 350 niños, que son entre la Corte Real y los demás alumnos que están participando.